darles las gracias a todas las personas que estáis conectadas mi nombre es danela estoy dentro del equipo de telefónica empresas con mi compañero pues alberto que hoy nos va a hablar sobre estos escenarios de recuperación tan importante que tengamos presentes para salir pues de la situación que estamos pasando alberto lo presenta alberto es economista es un máster tiene un máster en telemática de la universidad de coruña muy bonita ciudad y es empresario desde hace 10 años con lo cual pues la experiencia que tiene es bastante bastante buena no y muy pegada a lo que es la realidad de empresarial de españa además de ser empresario alberto trabaja en telefónica en telefónica de empresas como consultor en el área de aceleración de negocio y pues también da clases en la universidad no comparte pues este conocimiento que tiene en temas de ventas online y ahora también con temas de yo te espero no haberme dejado nada afuera alberto y lo dicho muchas gracias por la por la sesión y esperamos a todos vosotros que estáis conectados que os sea de ayuda estas sesiones las colgaremos después en el canal de youtube que tenemos de telefónica para que en un momento determinado pues las par de semanas o demás si queréis volver a repasar algún tema pues lo podáis tener y recordar que podéis hacernos preguntas a través del chat y no me enrollo más alberto todo tuyo muchas gracias daniela muchas gracias a todos los que os habéis conectado a los 34 que estáis ahora mismo gracias por dedicarnos un rato de vuestro tiempo y antes de nada espero que vosotros y vuestras familias estéis viendo a mí este lío me ha pillado en la coruña yo vivo en madrid pero tengo a mi familia aquí y por un tema médico antes de que todo este problema saltase pues yo me tuve que venir con mi familia estoy aquí y aquí estoy confinado así que mi caso es un ejemplo de empezar a teletrabajar antes de que fuese obligatorio la verdad que no nos ha ido mal no nos ha ido mal pues queríamos compartir con vosotros algunas reflexiones sobre qué está pasando y que parece que va a ocurrir en los próximos los próximos meses más semanas ya es difícil aventurarnos a los próximos meses es todavía más complicado pero vamos a intentar poner un poco de luz en lo que vamos bien desde nuestro punto de vista lo que está pasando vamos a tratar cuatro temas haremos estación actual los retos para lo que queda de año que va a pasar con el empleo la regulación los consumidores y cuáles son los próximos desde nuestro punto de vista lo que está pasando pues es absolutamente excepcional nadie contaba con semejante profundidad del problema como el que estamos teniendo la cantidad de vidas que se han perdido el impacto económico es algo bestial seguramente a posteriori todos tengamos un análisis de lo que se debería haber hecho y no se hizo pero la realidad es que en este momento ya no vale de nada en este momento tenemos un montón de muertos tenemos un montón de problemas en nuestros hospitales y tenemos una economía parada y tenemos que ver cómo salimos entre todos de esto seguro que ya llegará el momento de que se lo dice que sí está bien y mal pero lo cierto es que la realidad es implacable estamos confinados desde el 15 de marzo todas las actividades que no sean esenciales están prácticamente paradas o funcionando a la renta y además los mercados internacionales parece que son parte del problema también qué está pasando a la vez pues a la vez ocurre que nuestro paradigma de vida en común nos cambia porque nosotros no vamos a poder estar trabajando pegados en los próximos meses como estábamos no vamos a poder hay muchísimas actividades que solíamos hacer que ahora estaría no sólo mal visto sino que se consideraría peligroso o ilegal entonces nos vamos a encontrar con cosas que realmente nos afectan a todos muchísimo hablamos de la regulación por supuesto pero hablamos de que socialmente hará cosas que estén muy mal eso 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 va a cambiar patrones de consumo a todos los niveles mi madre hoy por ejemplo tiene 74 años pues ha hecho su primera compra a un comercio de barrio por teléfono ella nunca compraba por teléfono y ahora ya lo ve normal porque desde que llevamos desde hace un mes y medio que estamos aquí pues no ha visto tanto más que entrar y entrar paquetes que venían pedidos y hoy se ha decidido llamar a su proveedor de toda la vida y efectivamente el proveedor de toda la vida que no servía la comida de mi junio pues ya la sube, ya lo hace porque ya no hay que dar más remedio y sus clientes ya no van a ir a su boca entonces ¿qué va a cambiar? pues cambia el teletrabajo, cambia la regulación, cambia la distancia social, aparecen nuevos hábitos de consumo el loco y el turismo veremos cómo salimos del parón enorme en que estamos esto va a afectar al desempleo, va a cambiar drásticamente el cuidado de mayores en las residencias de ancianos ha habido una tasa de mortalidad elevadísima cambia la formación, seguro que todos estamos haciendo cursos online, no solo asistiendo a alguna charla cambia la medicina, hay muchísimas cosas que se van a intentar hacer fuera de los centros médicos por pura precaución cuando antes era lo más normal del mundo ir, pues habrá muchísimas cosas que se deriven a una atención online las materias primas y la energía, ayer anochecimos con el petróleo en negativo había gente pagando por que le sacasen del almacén petróleo cuando hace nada el petróleo era bien carísimo y la confianza de los consumidores está en mínimos, no solo en España sino en todas partes todo el mundo está con unas precauciones que antes no había las noticias son dramáticas, el Banco de España hablaba esta mañana de un desplame del PIB de hasta un 30% eso es una barbaridad, es una auténtica bestiedad hablan de que la deuda se pondrá por las nubes el petróleo hoy parece que subió un poco pero no sabemos el paro se calcula que puede llegar entre un 16 y un 21% como aquí le preguntes y el desplome turístico es una realidad que va a afectar a regiones enteras donde va a haber tasas de paro seguramente superiores a 30% hablamos de algunas zonas de costa de Andalucía hablamos de Canarias tienen algún impacto terrible hay cerca de 200.000 coches en las campas una cantidad inédita y hay 100.000 operaciones de venta de pisos que están paradas ayer yo veía que en el último mes el precio de la luz ha bajado un 40% entonces nos juntamos en una tormenta perfecta nos juntamos en que con todo esto como volvamos a la normalidad con todo esto como nos relacionamos como seguimos produciendo cómo atendemos a nuestros clientes cómo volvemos a funcionar y aparece una cosa que es más crucial y es la deuda técnica es decir, cuántas cosas todos más o menos sabíamos que teníamos que haber ido haciendo y no hemos hecho en el cambio de la tecnología en el cambio de la organización en la adopción de herramientas para llegar a otros canales en la llegada a mercados más alejados cuántas cosas teníamos que haber hecho y no están pues esas son las que hoy como en la billeta hacen que no nos expliquemos cómo en una casa es tan difícil poner una ventana porque realmente no están los cimientos puestos para eso ¿la buena noticia cuál es? la buena noticia es que seguramente esto nos encuentra a los españoles como sociedad pues con una serie de pautas que nos podrían ayudar es decir, hay hay una adopción de tecnología masiva del público español creo que todos estamos haciendo videoconferencias con nuestros abuelos y con nuestros familiares y eso es algo que seguramente sería impensable hace simplemente un par de meses pero este mes de emocionamiento ha hecho que el que más y el que menos esté tocando tecnología con mucha normalidad y eso seguramente se llevará muy rápido se podrá llevar muy rápido a las organizaciones a que seguramente el frutero más pronto que tarde te enseñe por vídeo la fruta que estás queriendo comprar antes de meterla en la caja para ti y eso fuerte aguas arriba no al revés que suele ocurrir o sea que los procesos se cambien de manera súper drástica de una forma muy ligera y probablemente sin grandes inversiones sino con gastos con suscripciones a servicios que funcionarán muy bien y que nos harán la vida más fácil aparece también la necesidad de encontrar ejemplos de éxito de alguien que lo está haciendo muy bien no sé si vosotros lo estáis viendo pero aquí en Coluña donde yo estoy está siendo increíble ver cómo se espabila todo el mundo como el que más y el que menos el que puede claro porque tengo una discoteca o un hotel pues lo tiene muy complicado pero el que tiene que vender un producto se está buscando la manera de vender por debajo de las piedras como sea porque es verdad que los canales tradicionales de venta se han saturado hasta hace nada comprar en el corte inglés te exigía 10 días de estar de espera en un día ahora yo lo he contado en esta mañana pues más estabilizado pero de repente el comercio de proximidad que tiene que sobrevivir si estamos buscando la manera de llegar y sea competitivo en otros canales en otros mercados más alejados o directamente en el mercado de proximidad más cercano con otra manera de llegar y eso nos va a hacer más resilientes seguramente nos va a hacer mucho más duros para los próximos meses y años pero lo inevitable es que las cosas cambiarán de una manera muy drástica y cambiará también la manera de suministrarnos el otro día yo me acordaba de que visité hace unos meses una fábrica de coches que no tenía stock que el stock eran los tamales que iban llegando pues si no tienes stock hoy en día tienes un problemón porque los tamales ya no llegan a la misma velocidad ni es tan fácil para decirlo y al revés si tienes mucho stock seguramente tendrás muy amenazada tu tesorería y tendrás un problema de cash flow como una catedral entonces la manera de tratar a los partners y la manera de suministro va a tener que cambiar otásticamente y nos vamos a ir muchísimo más a modelos de servicios elásticos modelos de servicios que se tendrán que ajustar para atender la demanda y los tipos de demanda de transformación estoy pensando por ejemplo en qué pasa con el que vende levadura pues seguramente cuando por fin nos desconfinemos no estará todo el mundo haciendo pan como locos en casa y no habrá este problema que haya invertido para tener más levadura durante estos días se va a encontrar como una sobreproducción bestial y al revés las fábricas de coches pues hoy tienen un sobrestock que no han vendido por forma incertidumbre tendremos que ver que cada vez más aparecerán agentes súper especializados para atender rodajitas de nuestro negocio y se flexibilizará la llegada de esos nuevos partners y esa nueva cadena de suministro a todos nuestros canales y fundamental al principio recibimos la primera pregunta preguntaba José Luis Núñez la pregunta de diablo ¿salida en V en W en U o de presión económica? pues depende depende muy claramente de que fuese a los estímulos que lleguen del sector público y como eso aterricen las pymes porque al final España es un país de pymes dependerá de la capacidad que tengamos de volver a consumir y como eso se mastique y se hiciera porque lo cierto es que una economía completa como la española con 40 y tantos millones de personas confinadas en casa no se puede sostener no hay no hay socios que te pueda pagar de tenernos a todos confinados sin comprar nada y no hay Estado que pueda sostener salarios indefinidamente de gente que no puede producir tanto como debería producir entonces realmente ¿qué tiene que pasar? pues tiene que pasar que aparezca para salir de este paso fondantes subsidios créditos que permitan retomar la actividad tiene que pasar y ahí la ciencia es clave que encontremos la manera correcta de tratar el virus para reducir la mortalidad y reducir la alarma terrible y más pronto más tarde aparecerá una vacuna pero entre tanto tenemos que hacer un cambio tecnológico y tenemos que darnos cuenta de que como sociedad los europeos hemos perdido muchísima competitividad en los últimos años y que toda la tecnología que estamos utilizando viene de Estados Unidos y que la mayor parte de la producción viene de China y eso no lo podemos olvidar somos dependientes hoy de otros tenemos que pensar seriamente como continente qué vamos a querer hacer de nuestra vida dentro de los próximos años porque no podemos depender tanto de si esto es tan clave aquí sí publicaba una serie de escenarios de salida de la crisis a mí la verdad es que esta curva esta gráfica me gusta mucho la voy a poner un poco más grande se supone se supone que hemos tenido una respuesta razonablemente rápida al problema del virus y se supone que la actividad de las políticas públicas será razonablemente rápida también cuando hablamos razonablemente rápida hablamos de meses no hablamos de semana pero imaginaos que nuestro escenario sea un A3 o un A1 ojalá sería una buena salida porque no contamos nosotros desde luego no contamos que esto rebote y volvemos al estado en el que estábamos ayer bueno ayer no hace un mes y medio de golpe pero imaginaos que estamos en una situación A3 o A1 y que más o menos la cosa se habrá escalando y que las políticas públicas van funcionando bueno y que la sanidad funciona en ese escenario vamos a pasar todavía un montón de meses con grandes dificultades tenemos que estar preparados para eso y en este momento es clave atender a a nuestros empleados por supuesto la seguridad y la salud de nuestros y por eso es fundamental al flujo de tesorería fundamental también a trabajar cuanto más sea posible con OPEX no con CAPEX en cuanto a la parte de deuda tecnológica porque no vamos a llegar a tiempo seguramente a implantar todo lo que hay que hacer en tiempo y cómo y necesitaremos que los estímulos a empresas y particulares funcionen necesitamos que cuanto antes el público recupere la confianza si lo pensáis en España el turismo el turismo es más de un 12% del PIB si tenemos eso parado durante seis meses el impacto sería el equivalente a la crisis de 2007 2008 y si se llevase más allá pues sería una auténtica desvela entonces hay que ver de qué manera se nos ocurre a todos hacer cosas para que la tecnología junto con las ayudas la regulación pues ayude a que el empleo y los consumidores vuelvan a confiar en o sea las empresas con el empleo y los consumidores con el consumo vuelvan a confiar en que todo esto pues se recuperará yo no tengo una bola de cristal vuelvo atrás no tengo una bola de cristal y a mí me encantaría que nuestro escenario posee clarísimamente una a cuatro pero no lo tengo claro no soy pesimista en general pero creo que siendo razonablemente conservadores nuestro escenario será más o menos largo en una a uno o en una a dos vale con pequeños rebrotes con rebotes de la economía veremos en todo caso Deloitte ha hecho una serie de encuestas a líderes de grandes empresas en general cuando preguntan cuánto va a durar todo esto a más de 300 empresas pues las respuestas en general si lo veis van a a que vamos a estar cerca de un año todavía pasando las canutas esto es dedicado es decir si la tasa de empleo tarda más de un año en recuperarse y es la forma que no podemos poner ningún 20% de desempleo pues realmente el gasto en soportar eso va a ser enorme los tipos de interés bueno los tipos de interés están muy bajos y hoy no deberían ser un problema para los europeos pero la morosidad si lo veis pues todo el mundo piensa que va a subir durante un montón de tiempo la construcción es razonable pensar si lo veis en gráfico verde claro pues que hasta el primer trimestre de 2021 no se va a recuperar las manipulaciones de vehículos pues lo mismo el 80% de la gente piensa que no se va a recuperar hasta el año que viene los ingresos por turismo pues un 68% no 68% piensa que hasta el año que viene tampoco en fin yo creo que el escenario es suficientemente grave como para que estemos todos muy ocupados buscando la manera de salir adelante pero lo que nosotros nos planteamos desde nuestra área el área de consultoría de empresas de Telefónica es que en Telefónica tenemos una experiencia que puede ayudar a mucho en Telefónica hemos tenido que reinventarnos un montón de veces la empresa cumplía 96 años y la verdad es que no la conoce prácticamente nadie de lo que éramos a lo que somos hoy en día hacemos muchísimas cosas mucho más rápidas mucho mejor de lo que podríamos hacer con nuestros sistemas Legacy y lo que estamos haciendo es ofrecer gratis ayuda en cuanto a consultoría para las empresas que lo necesiten y ahí tenéis mi contacto yo tenéis mi teléfono y tenéis mi dirección de email no podemos no podemos dedicarnos meses a cada empresa a cada empresa pero sí podemos hacer assessment de la evolución de las herramientas que debería tomar cada uno de la de la de la posibilidad de posicionamiento hacia los mercados hacia los canales y podemos intentar ayudaros a ver un poco más de luz en un momento de una dificultad enorme en todo eso entonces si podemos ser de utilidad en algo nuestro empeño es ayudar a nuestra sociedad que al final sois nuestros clientes y no estamos hablando insisto de venderos nada estamos hablando de que con el conocimiento del equipo las 20 y tantas personas que estamos en área de consultoría nos prestamos a hacer sesiones de videoconferencia cuanto antes con vosotros para intentar daros un poco más de luz para enseñaros ejemplos de gente que se está reinventando hablar de esos faros de esas situaciones de mejores prácticas en las que cada uno pues puede encontrar un poco de inspiración o incluso pues una salida hacia adelante en medio de esta crisis en general hablamos de ayudar no de venderos nada hablamos de ayudar y de personas que están trabajando con las empresas más grandes del país y algunas de fuera pues nos pongamos a vuestra disposición para para Alberto perdona que te interrumpa pero bueno aprovechando esta esta ayuda que estáis ofreciendo con este tema de las consultorías que yo creo que a cualquier empresa en estos momentos le viene bien el poder contar con una asesoría basada en experiencia que ayude a esta pronta recuperación porque el escenario económico que nos viene con muchas curvas y tenemos que estar preparados para no salirnos de ninguna ¿en qué consiste a grandes rasgos este trabajo de consultoría? como por ejemplo o sea si yo soy una pyme ahora o una empresa y estoy conectado y escuchándote esta charla a grandes rasgos si puedes explicarnos qué pasos hay que seguir qué es lo que necesitáis por parte del cliente para poder realizar este trabajo bueno realmente yo te lo agradezco si es muy similar a lo que a lo que tradicionalmente venimos haciendo nosotros en nosotros en en telefónica en el área de consultoría de empresas lo que hacemos es analizar con nuestros clientes sus planes estratégicos y fijaos que que la estrategia de hace un mes ya no tiene nada que ver con la realidad la realidad hoy es casi casi salvemos las naves cuanto antes recuperaremos la tesorería y mantengamos el contacto con nuestros clientes es un poco el mensaje de hoy vale pues para hacer eso hay que cambiar cosas y muchas cosas vuelvo al ejemplo de la casa a medio montar muchas cosas muy increíbles muchas cosas hay que hacerlas cambiando de canales cambiando la llegada al mercado buscando clientes más lejos en mi caso particular yo tengo una empresita en la Coruña desde hace 10 años yo soy su asco de una empresa que hoy vende más que nunca porque vendemos fuera de España y no toda Europa está parada hoy hemos tenido que arrancar un segundo turno de almacén porque no habíamos gestionado los pedidos porque hemos sabido adelantarnos y nos ha ido bien de poco madera porque esto ya sabéis que es muy inestable pero realmente diversificar llegar a mercados más alejados y pensar que dentro de nada todo esto va a ser un bazar es decir los descuentos van a ser tan grandes por la tensión de tesorería de todos los que tienen stock que vamos a vivir un Black Friday muy largo ¿vale? en España seguro pues nos debería hacer pensar y deberíamos pensar que tenemos que encontrar modelos pues idealmente de suscripción para mantener la tesorería estable en el tiempo pero en muchos casos de servicio pues diferente al que estábamos dando el ejemplo que yo daba de la frutería aquí en Colonia conozco dos restaurantes que lo están haciendo increíblemente bien anuncian en las redes sociales que van a cocinar y aceptan pedidos el día antes entonces sirven la comida a un precio muy barato pero mantienen el empleo mantienen el negocio mantienen la frutería como el local cerrado en Madrid yo tengo un amigo que tiene una que es un caso muy conocido que tiene dos restaurantes y 39 cocineros y me decía yo todavía no estoy sirviendo comida a los vecinos y yo decía está cerrando porque cada día que pasa es un día que no ingresas y tienes un montón de gente viviendo a tu alrededor y toda esa gente pues habrá todo tipo de casa quien pueda quien no pueda y habrá quien necesite que le lleven la comida porque no lo que no cocinar entonces habrá que buscar maneras a cada uno le hacemos un análisis de cómo está su llegada al mercado de cómo está su tecnología y le damos un entregable con una serie de recomendaciones la idea es hacer esto en menos de una semana hacer reuniones sesiones intensas con los equipos que lideran con los respecta de la empresa y ponernos a funcionar con la empresa pues vamos bien vamos bien de tiempo no sé si alguien tiene alguna pregunta más si lo quieren poner por el chat para no molestar con el ruido de fondo y en caso que no pues daros las gracias por la asistencia hemos cumplido pues yo creo que bastante bien Alberto no sé si quieres dar tres mensajes un mensaje más de cierre aunque creo que la sesión ha estado bastante bien y recordarle a todos pues aprovechar esta oportunidad que está esta gente poniendo aquí sobre la mesa que no se ve todos los días de darnos una asesoría de manos de expertos y de gente que lo vive también en carnes propias porque recordar que Alberto es empresario desde hace 10 años también y que mejor que la propia experiencia para poder ayudarnos entre todos porque como comentaba tanto José Luis como él no hay fórmulas mágicas y esto es una situación extraordinaria que nos está nos está ocurriendo y pues en el camino también nos vamos recuperando y vamos aprendiendo a construir nuevamente entre todos y pues Alberto te dejo que hagas el cierre daros las gracias a todos por la asistencia las sesiones lo que os comentaba las iremos publicando en el canal de YouTube para que las podáis también ver posteriormente no sé si os interesa pues lo dicho muchísimas gracias a los 58 que al final nos hemos juntado por aguantarme a todos reiterar nuestra disposición a intentar ayudar y lo dicho manteneros seguros y consumir con lo que votáis votad a vuestros comercios más cercanos a vuestros proveedores porque cada uno pues apoye un poquito por eso muchísimas gracias que estéis muy bien adiós